¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video por aquí en el canal. Yo soy Yarde, para las personas que son nuevas por aquí y todavía no me conocen. En esta ocasión les traigo el Roast vs. Roast, o sea, yo en este rosquito de aquí tengo como 24 Roast Yourself Challenge de los youtubers que lo han hecho y entonces voy a sacar 2 y de esos estos tengo que elegir cuál es mi favorito, cuál es el mejor o cuál elijo de esos dos y el perro no se caiga. Este video lo he estado viendo mucho por aquí por YouTube y como a mí me encantan los Roast Yourself me pareció una buena idea hacerlo como muy entretenido y para las personas que no saben qué es un Roast Yourself, esa es como una canción que hacen los youtubers famosos con los comentarios que les dejan sus haters, con los malos comentarios, con las críticas destructivas que les hacen todo eso y hacen una canción como burlándose de ellos. Entonces, si quieren ver cuál voy a elegir o cuáles son mis favoritos, vamos una vez con el video. Ok, vamos a comenzar. Yo voy a sacar 2 papelitos de aquí y el primero que tenemos es Kika Nieto versus La Má Feménez ambas son de Colombia y en esta ocasión voy a elegir el de La Má Feménez porque el coro del Roast Yourself a mí en lo personal y el mío no me gusta, como que pienso que no cuadra y es más pegadizo y me sé enterito el de La Má Feménez, me gusta más el de La Má Feménez, entonces gana el de La Má Feménez. Entonces aquí tenemos Kimberly Loaiza versus Javier Ramírez, para que te inspire. El Rose de Javi me gusta más, se me pega más. A mí me parece más chulo, entonces voy a elegir el de Javier Ramírez. Javier Ramírez vs. Santi Máñez. Aunque hayan comentarios llenos de rencor. Voy a elegir el de Kaeli, es más chulo, no sé, me gusta más el de Kaeli, entonces Kaeli gana en esta ocasión. La Divaza versus Sofía Castro no es por ofenderte, pero tu voz a mí me fastidia. A sinceridad yo esperaba más del Rose de Sofía, está lindo, a mí me gusta, pero es que la Divaza ve como que el top, entonces en esta ocasión va a ganar en este round la Divaza. Kaeli Angel versus Katia Nabil Me gusta más el de Kaeli Angel y el de Mato de Aviso y no me gustó tanto el de Katia Nabil, entonces va a ganar Kaeli Angel. Kaeli Angel El de Paulette versus Pautips Antipática El de Pautips, o sea, sí, entonces a mí me gusta mucho el de Pautips, es uno de mis plus favoritos, creo que fue uno de los primeros que vi, no sé, pero me gusta más ese entonces para ganar Pautips. Pautips La Perestroika Versus Kaeli Poche Tú, 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 no te callas, Boba Ay, oye gorda, deja de comer ¿Quién me lo dice? Ah, eres tu bebé ¿Quién es el hombre de la relación? Soy yo, soy yo. Voy a venir de Kaeli Poche porque me gusta más el de Kaeli Poche, el coro a mí no se me sale de la cabeza. Mato Garcés Mato Garcés Mato Garcés El de Gibi está chulo, está entretenido, pero... El de Mato, o sea, me gusta mucho la parte de entre como un cigarro, entonces, Mato Garcés Soy quilladamente, soy engordadamente, engordo solamente de ver la comida al frente, no te gusta? Jesús, ya está Hola, mi nombre es Jocelyn Hoffman El de G-stop está muy original, está muy chulo, pero el de Quilladamente a mí me gustó más Me pareció súper original, como que se critica, pero también le tira a los haters, no sé Y también como que la producción indígena me gusta más elegidamente, así que a ver aquí de la mente Ami Rodriguez Cuando yo grabo, pareces retrasado Que a mí es gay Versus Yariza Lo sé, tal vez, quizás pudiera ser, si combina o no combina, no tengo nada que ver Yo soy, quién soy, por cómo soy, me dices que soy fresa, que necesito tetas Que para qué sobra, que si mi boca no se arregla El de Ami está chulo, o sea, son muchas de las críticas que le dejaron Pero Yariza me pareció súper original, su propia pista, Yariza va a ganar Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo Si fue así no se olviden de regalarme un like para así yo saber que les gustan este tipo de videos También me gustaría que en los comentarios me dejen saber cuáles son sus roast yourself favoritos Y también en este video me gustaría que me dejaran retos, como que retos que les gustaría que yo cumpliera Porque próximamente quiero hacer un video de los retos Sean creativos, pero tampoco tan extremos, porque señores, ni tanto así Pero sí, me gustaría que me dejaran los retos allí debajo en la sección de comentarios Y no se olviden de seguirme en cualquier de mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí en la pantalla Y también por ahí me pueden dejar los retos que les gustaría que yo cumpliera No se olviden de suscribirse y se me botó el sitio abajo que está allí debajo Porque es completamente gratis y subo videos todos los lunes para que no se pierdan ninguno Activen las notificaciones para que sean también uno de los primeros en verlos Y nos vemos en la próxima, chao